Y declaraciones de gente de afuera, ¿no? Sí, porque en 2009 se vivía un momento de mucha crisis en nuestro país. Tal era la crisis por la aprobación de la Constitución Política del Estado que se tuvo que invitar a gente del extranjero, gente del exterior, observadores, veedores, mediadores del diálogo entre la oposición y el oficialismo para firmar este acuerdo. Uno de estos observadores es Wilber Bendesú, que es ex presidente del Parlamento Andino. Sí, y quién está con nosotros desde el Perú. Muchísimas gracias, un placer tenerlo acá, señor Bendesú. Buenos días. Muy buenos días. Sí, Sila, muy buenos días. Don Juan Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por esto. Bueno, para nosotros el placer tenerlo en Levante de Bolívar. ¿Tiene buen retorno con tú? Sí, lo estamos escuchando muy bien. Espero que usted nos escuche también con claridad porque lo que usted nos pueda comentar y lo que usted recuerde del 2009 es muy importante para nuestro país. Bueno, lo que yo recuerdo es del 2008, en octubre del 2008, que tuvimos oportunidad de estar ahí en las instalaciones de la Cámara de Diputados, conjuntamente con otros representantes de distintos organismos supranacionales, entre los cuales estaba el doctor Raúl Lago, representante de la OEA, estaba la representante de Naciones Unidas, Yorico y Azucagua, estaba el representante del Brasil, el señor Luis Felipe Macedo, estaba el representante de Francia, el señor Gracín, estaba la representante de Bolivia, y, perdón, estaba el representante de Colombia, y al mismo tiempo estaban representantes de distintas iglesias. Todos ellos nos constituimos como observadores bajo la coordinación de representantes de la OEA. Recuerdo mucho que en esa oportunidad, tanto los representantes del gobierno, representados por el ministro Carlos Romero, que estaba a cargo de las negociaciones en ese momento, y, por el otro lado, el grupo de la oposición, especialmente Podemos, representado por el entonces senador Luis Vázquez Villamor, comenzaron a intercambiar ideas, opiniones, conceptos, para ver de qué manera se podía conciliar algunos temas que eran muy puntuales, y diría yo, muy confrontacionales, en el tema de la Constitución. Y, naturalmente, hubo cantidad de propuestas para poder estudiarlas ahí, de parte de ellos, naturalmente, y el que más, obviamente, demoró y fue el que significó mayor debate, fue el que se refiere a la reelección tanto del presidente como del vicepresidente. La verdad, don Wilbert... Hola. Sí, 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 lo escuchamos. Don Wilbert, le habla Juan Carlos Sarana. Hay un tema que a mí me preocupa. Ha sido explícito, y, por favor, en eso le pido que sea muy puntual, ha sido explícito el compromiso político de que Evo Morales y Álvaro García no iban a la reelección cuando se negociaba la aprobación de esta Constitución? ¿Qué es la convocatoria? Naturalmente, si no hubiera sido así, de ninguna manera hubiera tenido un final feliz esa convocatoria, no hubiera tenido esa expresión de júbilo que hubo precisamente esa misma noche cuando culminó las reuniones en la Cámara de Diputados en una reunión del Congreso que presidió el mismo vicepresidente Álvaro García Linares con el aplauso de todos nosotros porque después de mucho debate, de más de 72 horas que estuvimos ahí en la Cámara de Diputados, se llegó a este acuerdo que creo que era el nervio, que era el tronco de las discusiones en ese momento. Y lo que se dijo es que el mandato que estaba ejerciendo en ese momento el presidente Evo Morales se iba a tomar en cuenta como el primero. Vale decir que si se aprobaba la reelección, como fue así, se iba a tomar en cuenta como segundo mandato en el que hubiera sido elegido el presidente Evo Morales, como fue así, hasta el año 2015. Así se entendió y así se acordó en esa oportunidad. Esto es lo que creo, honestamente le puedo decir, como observador que fui en esa oportunidad y ahí están también lo que ha sido la expresión gráfica ese mismo día, hubo una fotografía que fue posible que se juntaran los del gobierno, los de la oposición y nosotros como garantes y que al día siguiente fue publicitado en todos los medios de comunicación de Bolivia. Y voy a pedirle a usted, por favor, que pueda escuchar y a la gente que nos está siguiendo en Levántate Bolivia, lo que decía justamente el presidente Evo Morales en esa época cuando renunciaba a esta reelección. ...momento histórico para el país. Este instante está quedando el lamento de todos los bolivianos y las bolivianas. El presidente Evo Morales está promulgando que dará la posibilidad a todos los bolivianos y las bolivianas para que decidamos una nueva constitución política del Estado. No vuelva, hermanas y hermanos, ¿qué hicimos? No solamente mejoramos el capítulo de la autonomía hacia algunas propuestas, quiero que sepan, por la unidad del país, por la nueva constitución política del Estado boliviano, la propuesta que hicieron dos constituyentes bajo el pedido de movimientos sociales, como dos elecciones inmediatas para Evo Morales, yo renuncié a hermanas y hermanos por la unidad del país, por este proceso de cambio. Quiero que sepan, hermanas y hermanos, hoy día está en los periódicos, Evo no es ambicioso, Evo no tiene intereses, pese al mensaje que hemos recibido el día de ayer. Evo, 20 años o más años de presidente, no estamos ahí. nuevamente quiero decir, es algo que dije al compañero Alvaro, yo decía, comentaba con los compañeros y ¿qué les decía? Yo les decía, ojalá los de Podemos pueden inscribirse más en la lista para seguir bailando aquí, eso decía. Bueno, pero no ha sido el único que renunció explícitamente al mandato el momento que se promulgaba la constitución. Nosotros tuvimos la suerte hace algunos meses de tener al señor vicepresidente del Estado Plurinacional en este mismo set y él nos decía lo siguiente. Según la constitución que se lo aprobó en el año 2000, 2009, el presidente Evo recién ha cumplido, cumpliría entre el 2010, 2009 al 2014 el primer mandato del Estado Plurinacional y por constitución tiene derecho a un segundo mandato. Entonces estamos hablando de 2020. En el caso del presidente Evo, sí. ¿Y en el caso suyo? Yo cumplí mi labor bolchevique, jacobina, de la línea dura, espartana. ¿Cómo se ve usted después del 2014? Como un profesor universitario. El MAS es un partido de movimientos sociales. Bueno, ahí escuchamos también al vicepresidente diciendo que no iba el 2014, que él iba a ser catedrático y todo eso. Señor Bendezú, cuando usted escucha al primer mandatario, al segundo mandatario hablando sobre este tema y usted recuerda lo que firmaron como un pacto político en Bolivia, ¿qué criterio le merece ahora que se anuncia esta postulación como candidatos del 2014? Bueno, simplemente es la ratificación del acuerdo que hubo en esa oportunidad. Yo quiero relevar, quiero resaltar la participación en ese tiempo del vicepresidente Álvaro García Linares, por quien yo particularmente guardo mucho aprecio, con quien hemos estado en innumerables reuniones, pero creo que por encima de todo está la verdad y la verdad es esa. La verdad es que el compromiso fue que el segundo mandato del señor Evo Morales se iba a considerar del 2010 al 2015 y así fue creo que consolidada también en algunos instrumentos legales que ustedes tienen allá, particularmente creo que en la ley general de elecciones, un artículo muy específico. De manera que creo que eso ha quedado muy bien claro para nosotros y entiendo también que el representante nuestro en ese momento el señor Raúl Lago elevó un informe escrito que obviamente debe estar en este caso en los archivos del Congreso de la República. Señor Bendezu, ante la claridad suya, porque obviamente los compromisos adquiridos generan causa definitivamente ley de partes este es un pacto de caballeros como se denomina pueden ser revisados traducidos reinterpretados como se está haciendo en este momento en Bolivia ¿qué criterio le merece? Ya ha sido aprobado en grande en el Congreso una ley que habilita la reelección la reelección del presidente Morales. Yo lo que quisiera reiterar es lo que sucedió en el tiempo que estuvimos allá yo lo que quisiera ratificar es los acuerdos que hubo en ese momento naturalmente lo que puede estar sucediendo hoy día ya nos obviamente nos causa preocupación por decirlo menos pero finalmente serán ustedes quienes tengan que resolver ese problema que a mí me parece muy álgido nosotros aquí en el Perú guardando obviamente enormes distancias tuvimos algún problema casi parecido a ello cuando se intentó forzar el año 2000 la reelección de Alberto Fujimori con una interpretación auténtica de la constitución de entonces y que obviamente querían forzar un tercer mandato cuando la ley era total y absolutamente clara al respecto ojalá que eso no ocurra ya eso no suceda ya por el bien de la democracia y por el bien de Bolivia país al cual obviamente yo aprecio y quiero mucho señor Bendezú muchísimas gracias por haber conversado en exclusiva con Levántate Bolivia de verdad ha sido un placer tenerlo en el programa nos ha dejado claro lo que sucedió el 2008 en nuestro país con este pacto político firmado y con mediadores y observadores internacionales y que al parecer no se está cumpliendo en nuestro país muchísimas gracias doña Priscila don Juan Carlos muchas gracias a ustedes y un saludo muy especial a todo el pueblo de Bolivia muchas gracias buenos días gracias muy buenos días Wilbert Bendezú expresidente del parlamento andino que estuvo como observador en esos momentos críticos porque quizá la memoria es muy frágil eran momentos